Música Señor embajador del Perú, amigos, amigas del Instituto Cervantes, una vez más es una alegría, además de un honor poder darles la bienvenida a este acto en el que rendimos homenaje de admiración a Alfredo Brais Echenique, aprovechando su paso por España. Alfredo preparó un viaje secreto por España y para estar a la altura de sus personajes, de sus argumentos, de sus novelas, lo que se nos ocurrió inmediatamente fue organizarle un homenaje de amistad para convertir el secreto en un canto de alegría. El Instituto Cervantes colabora desde hace muchos años con la Embajada del Perú, con el Centro Cultural Inca Garcilaso, y además estamos estableciendo lazos de colaboración muy fuertes, porque, como ustedes saben, junto a la Real Academia Española y a las otras academias de la lengua española hispanoamericanas, se ha decidido que el próximo Congreso de la Lengua, en el año 2022, recibiendo la antorcha de Córdoba, Argentina, se celebre en Arequipa. Y estamos muy comprometidos con este proyecto que sigue hermanando la cultura española con la cultura peruana. Al leer estos días el último tomo de las memorias de Alfredo, Permiso para retirarme, esto quizás es un acto que va en la dirección de decirle que permiso no le vamos a dar, que le va a costar retirarse. Al leer el último tomo de las memorias, he visto la frecuencia con la que aparece su amistad y la admiración por Julio Ramón Ribeiro. Y, bueno, a mí me gustaría que en todo el trabajo que estamos haciendo de hermanamiento con la cultura peruana, señor embajador, a ver si podemos preparar un homenaje a Ribeiro en los próximos meses, porque desde hace mucho tiempo estábamos hablando de la posibilidad de aprovechar la presencia en Madrid de Alfredo para hacer un homenaje. Estaría muy bien aprovechar la memoria permanente de Ribeiro en Madrid para hacerle un homenaje también y seguir vinculándonos a la literatura contemporánea peruana. Bueno, como ven ustedes, la mesa está compuesta por los amigos de Alfredo. Alfredo dice que el mundo son algunos paisajes inolvidables y la gente, sus amigos. En el legado que acaba de hacer, lo que ha hecho es dar a algunos de sus libros traducidos en otros idiomas, pero además dedicados durante sus años en Madrid, dedicados a algunos de sus amigos. Su legado es la amistad y vamos a tener la suerte de contar con la presencia de algunos de sus mejores amigos durante los años en los que vivió en España, vivió en Madrid. Como yo sé que todos ellos van a contar muchas anécdotas, muchas travesuras, muchas historias de vida y amistad, pues me pareció importante, y así lo decidimos con el consejero cultural de la Embajada del Perú, de invitar a una persona seria, como la profesora Ana Pellicer, que aparte de profesora especialista en literatura hispanoamericana y aparte de escritora, es una gran lectora de Alfredo Brais. A ella le va a corresponder la difícil tarea de gobernar esta mesa. Yo quiero darle las gracias a Pepe Esteban, a Chus, a Almudena, a Joaquín y a Ana por estar con nosotros para celebrar uno de los grandes autores de la literatura en nuestra lengua contemporánea. El autor de Un mundo para Julius, el autor de La vida exagerada de Martín Romaña, el autor de tantas y tantas páginas inolvidables, se merece nuestra admiración y nuestro respeto. Y, como les decía, va a ser difícil que le demos permiso para retirarse, aunque él nunca ha necesitado demasiado permiso de los demás para hacer lo que le dé la gana y las diabluras que le dé la gana. Pero para nosotros es un autor de referencia porque desde su primer libro de cuentos, Huerto Cerrado, y después desde Un mundo para Julius, desde finales de los años 60, principios de los años 70, su literatura ha sido la literatura de los personajes desamparados, de los personajes que se tienen que enfrentar a una realidad casi siempre hostil, de los personajes que buscan los modos de resistir a los acontecimientos más imprevisibles y más peligrosos del destino. Todos nos hemos emocionado leyendo a Alfredo y por eso es un lujo para los lectores y un lujo para el Instituto Cervantes poder rendirle este homenaje de admiración. Hemos podido hacer este homenaje en colaboración con la Embajada del Perú y con su consejero cultural, el escritor Alonso Ruiz Rosas, al que le doy la palabra antes de que empiece a moderar el acto la profesora Ana Pellicer. Muchas gracias, Alonso. Señor embajador del Perú, señor director del Instituto Cervantes, señoras y señores, queridos amigos, desde la primera vez que me reuní con Luis García Montero para tratar de los temas comunes entre el Centro Cultural Inca Garcilaso y el Instituto Cervantes, pensamos que sería una magnífica idea organizarle un homenaje a Alfredo Brais Echenique trayéndolo a Madrid. Una feliz coincidencia hace que ahora Alfredo esté en Madrid y que podamos organizarle este homenaje que coincide, por cierto, con la celebración hace poco de su cumpleaños número 80, después de una larga, intensa vida y con la aparición del tercer tomo de sus memorias. Alfredo Brais Echenique es, para los lectores en español, lengua, como decía Miguel de Cervantes, como decía Miguel de Unamuno, en la que Dios le dio a Cervantes el Evangelio del Quijote, es un autor que podríamos considerar un clásico moderno. Por eso, el Centro Cultural Inca Garcilaso y la Embajada del Perú en España participan con mucho entusiasmo en este homenaje. Yo sólo quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a quienes acompañan, a Alfredo en esta mesa, a Pepe Esteban, a Chus Visor, desde luego a Almudena, a Joaquín, y agradecer también a Ana, que bajo cuya batuta será dirigida esta orquesta. Quiero también agradecer profundamente la presencia de todos ustedes y decirle a Alfredo solamente muchas gracias. Los años pasan, pero Julius Martín Romaña y tantas páginas y personajes tuyos permanecen. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este homenaje y a esta celebración de la vida y de la obra de Alfredo Vélez Echenique. Gracias, Luis, querido director. Gracias, Alonso, querido consejero, embajador, por invitarme a moderar este acto y por regalarme este rato maravilloso. Aclaro como punto de partida que soy profesora, no soy nada seria y no pienso moderar nada a estos señores porque para mí es un honor simplemente estar aquí. Entonces, la cosa fluirá como ellos decían que fluya. Lo siento. Yo voy a ser además muy breve y enseguida les voy a dar la palabra porque tienen ellos mucho que contar sobre los años madrileños de Brais, esta ciudad que es tan suya y que habitó de manera propia. y quiero hablar brevemente de lo que ha significado nuestro autor en la literatura en español de los últimos 40 años. Pero permítanme, además, que hable como lectora, como la lectora deslumbrada que llegó a Un Mundo para Julius hace 22 años. De hecho, no voy a ser muy original contándoles que cuando tenía 16 años en un verano de convalescencia médica leí 100 años de soledad y ahí decidí que quería ser profesora de literatura y que quería seguir leyendo el resto de mi vida. Creo que no soy original porque la mayoría de los que están aquí con nosotros han tenido ese libro que les ha marcado, esa lectura que les ha abierto la puerta a todas las lecturas posteriores y que les ha emocionado profundamente. Tras Macondo llegaron atropelladas y apasionadas todas las lecturas de los autores del boom y entonces ya en la universidad yo me hice varias preguntas. Dije, ¿qué hay detrás de estos discursos autorreferenciales y magníficos? ¿Qué hay detrás de estos mundos absolutos? Y me pregunté sobre todo, ¿podré seguir leyendo con este nivel de emoción? Y entonces ahí me di cuenta de que sin traicionar a esos primeros maestros y sin renegar de ellos y por suerte para mí había más allá de Borges, de Cortázar, de Vargas Llosa o de Onetti un mundo inmenso de textos igual de sugerentes. Así llegué a Alfredo Braise Chenique con enorme placer desde el principio. En primer lugar porque apareció en su obra una expresión del humor que me devolvía a la picaresca y a Cervantes y que me conectaba con mi propia realidad y la ampliaba. Alfredo aparece con una voz indiscutiblemente propia para desmitificar y cuestionar esa literatura anterior que era casi religión. Nos demuestra que se puede narrar desde el humor la imaginación y la ironía sin dejar de lado la reflexión más profunda que no es poco. Pero además su obra nos aporta una cosa nueva al devolvernos a la realidad circundante y doméstica a nuestra infancia a nuestras madres a nuestros primeros duelos amorosos a nuestras juergas con los amigos a nuestros dolores más íntimos y también nos devuelve a nuestros fracasos más profundos. Con sus antimemorias de las que ahora publica el tercer tomo sus lectores hacemos memoria conseguimos hacer memoria en esa fusión delirante entre realidad y ficción nos lleva a un territorio nuevo y distinto. Así que desde aquí como lectora ya antigua quiero decirte Alfredo gracias por ampliar mi mundo literario cuando pensé que no había mucho más allá de la LEF. Gracias por dejarme entrar en tu fascinante espacio de vida y literatura que es una fiesta de los sentidos. Gracias por tu estilo desatado de manos. Gracias por enseñarme Lima y París mucho antes de que yo pudiera viajar por mi cuenta. Aprovecho esta ocasión también para agradecerte a Almudena que tú también me descubriste muchas cosas que espero haber aprendido y espero no haber olvidado. Y ya cumplo mi anuncio de ser muy breve y les doy la palabra a los amigos de Alfredo en este día de fiesta compartida para todos. Me gustaría que el inicio de la conversación fuera una frase de tu gran amigo Carlos Barral que decía Alfredo jamás ha escrito una obra autobiográfica las escribe de anticipación sucederá todo después. Y reitero lo que creo que vamos a decir todos a lo largo de esta tarde y es que no te queremos dar permiso para que te retires. Te doy la palabra a José Esteban Pepe Esteban Bueno, buenas tardes que no acabe que estoy encantado de que volviera a ver a Alfredo que hacía dos años así porque yo fui y lo vi en Lima y además me quedé encantado porque lo encontré igual igual que nos había dejado a nosotros. Yo conocí a Alfredo hace ya la suyolera de 40 años lo estaba recordando esta mañana en un congreso en Canarias a mí me habían hablado mucho de Alfredo que decían que era un escritor que confundía la realidad y la ficción y que tenía que conocerlo porque íbamos a hacer muy buenas vigas efectivamente así fue y ahora la primera noche que le conocí en el congreso de Canarias él vivía con Julio Ramón Ribeiro en la misma habitación pero Julio Ramón se había ido y nos había dejado un cargamento maravilloso de whisky de ginebra y de todo que aquella noche aprovechamos ya muy bien así pues esos 40 años han sido con alternativas pero sí siempre hemos sido Alfredo y yo muy amigos juntos hemos corrido muchas aventuras muchos viajes mucho alcohol mucha literatura yo he sido personaje de alguno de sus cuentos o de alguna de sus novelas en las que salía como quería Alfredo que yo saliera o sea no confundía la de la ficción era todo ficción lo que contaba pero era era maravilloso a ver yo sé por dónde empezar yo he sido muy lector de Alfredo y y ocupo páginas en sus memorias y en todos en todas estas historias juntos hemos aventuras y anécdotas que corren por ahí por el mundo un poco desfiguradas pero que sí éramos los dos los participantes recuerdo alguna un asalto que nos hicieron en la calle en la calle Almirante que Alfredo que no confunde la realidad de la ficción contaba todo ficción en el que él les había salido muy airoso y yo al final fatal pero había creado un encuentro maravilloso en el que decía que a mí me entró tal miedo que me caí que me caí el redondo en el suelo y entonces los asaltantes nos llevaron al sanatorio en otra era al revés pero siempre yo salía yo salía él yo era siempre el que me decía totalmente la pata pero eso lo cuenta delante de mí y yo me encanta que lo cuente porque eso me da en descuentos porque tiene varias versiones de aquel asalto juntos hemos vivido también un terrible accidente donde quemamos un coche descapotable que tenía Alfredo Maravilloso y juntas pues hemos nos hemos reído mucho hemos ido hemos ido viajes a México por supongas parte de un grupo que habíamos pensado que ya que no triunfábamos nunca era mejor triunfar juntos a ver si apoyándonos salíamos adelante fuimos a Windsor la primera vez que y ya todo el mundo nos empezó a llamar las alegres comadres de Windsor o sea no damos no hacíamos nada que no tuviera una repercusión y que no tuviera un tono un tono irónico para para aquel grupo de jovencitos que hoy ya no lo somos yo recuerdo tantas cosas de Alfredo recuerdo que una vez presenté las memorias de Alfredo las primeras que eran me parecían permiso para vivir que todo el mundo le llamaba permiso para beber y yo las hice en verso que luego los versos yo no sé si los di Alfredo los he pedido pero recordaba de memoria algunos el libro se llamaba y Alfredo lo llamaba Antimemorias en homenaje a Malraux y los versos que no están todos decían por si no fuera bastante con tanto Martín Robaña tanto Felipe Carrillo tantas dos señores hablan ahora el Brais Echenique otras unas memorias nos larga y las llaman Antimemorias como Marro las nombraba aquí termina es lo que recuerdo el final aquí termina señores lo que les vine a contar permiso para vivir es un libro a no olvidar Alfredo Brais Echenique de Reyes tienes casta con cinco o seis como tú se haría rico a la grama luego si hay luego si hay que pase la palabra a Chus y luego así os hablamos más bueno nada yo aparte de agradecerle el piropo de propina a Ana Pellicer quiero decir que estoy muy contenta de volver a estar con Alfredo en Madrid y estoy muy contenta de poder participar en un homenaje a uno de los escritores a los que más homenajes les haría yo ¿no? a riesgo de empezar de una forma exagerada lo cual en el caso de Alfredo es bastante coherente diré que yo a Alfredo Brais la conocí tres veces desde luego la primera como lectora como lectora Alfredo es un escritor que a mí me ha influido mucho como lectora y me ha influido mucho como escritora y luego llegaré a lo de la escritura pero yo podría decir perfectamente que cuando construyó un mundo para Julius Alfredo Brais construyó un mundo para mí hasta tal punto me impresionó a mí esa novela hasta tal punto me deslumbró esa novela fundacional de esa manera de contar historias de estar en el mundo de escribir libros tan particular de Alfredo Brais Alfredo tiene una voz absolutamente inconfundible y una voz absolutamente personal sobre todo en el equilibrio imposible de las emociones como y eso está ya en el mundo para Julius es una pura contradicción fecunda el mundo de Alfredo Brais porque es la desesperanza irónica el humor amargo la ironía inocente hay una especie de variantes variedades infinitas variedades variedades sobre la sobre la inocencia en la obra de Brais y yo me acuerdo que a mí un mundo para Julius me impresionó muchísimo por eso porque es un libro que no se parecía a ningún libro que yo hubiera leído porque yo nunca había leído en español ni en ningún otro idioma un libro escrito en ese tono con un niño así y yo nunca había leído la historia de un niño de una persona en la que el desclasamiento podía llegar a rayar en la virtud poética abrumadora que tiene Brais en ese libro ese niño del Clown Tree Club yo me acuerdo cuando estuve en Lima hace poco que nos llevó me invitó Brais a cenar al Country Club pues ese niño del Country Club de las fiestas de los vestidos crujientes de su madre ese mundo de los privilegiados que a él no le interesa en absoluto porque él descubre que la vida está en otra parte la vida está en la cocina de la casa la vida está en los barrios donde viven las cocineras la vida está en su relación con el chofer ese mundo fabuloso ese mundo fabuloso que pasa en una cocina en las dependencias de servicio de una gran mansión siempre pensamos una gran mansión oh que vida extraordinaria bueno pues Julius descubre para nosotros que no que la vida extraordinaria es la que ocurre en las cocinas en las dependencias del servicio ese desclasamiento a mí me marcó para siempre a mí hay novelas que me gustan porque me recuerdan a un mundo para Julius en algunas cosas y mis novelas están llenas de historias así de niños que admiran a quien no tienen que admirar de mujeres que se enamoran de quien no tienen que enamorarse de gente rica que envidia la suerte de los más pobres de gente pobre que se deslumbra con los solopeles de la riqueza esa es una lección que ha quedado grabada en mi conciencia literaria y en mi conciencia de persona para siempre de tal manera que luego llegó luego llegaron los Martín Romaña o sea la vida exagerada y Octavia de Cádiz llegó Felipe Carrillo reo de nocturnidad llegaron todas las novelas de Alfredo y sus memorias pero para mí Un mundo para Julius es especial porque es una novela que modeló mi corazón y entonces ese huequecito que tiene en mi corazón Un mundo para Julius pues durará para siempre y es especial ¿no? siempre decimos que hay libros que nos cambian la vida que nos hacen personas distintas antes y después de leerlos y para mí Julius fue uno de esos libros o sea la primera vez que conocí a Alfredo fue como lectora cuando construyó un libro para mí la segunda vez que conocí a Alfredo fue cuando lo conocí en persona y eso ha sido uno de los grandes regalos que me ha hecho la vida y un privilegio auténtico porque Alfredo B. Sechenique presentó mi tercera novela que él no se acordará pero yo sí me acuerdo Malena es un hombre de tango en la EPNAC de Madrid y yo llegué a aquella presentación con las piernas temblando y la sensación de decir bueno y qué hago yo ahora y qué digo yo ahora y qué va a pasar y Alfredo me regaló aparte del hecho de querer presentar mi novela dijo unas palabras que me han acompañado después muchas veces en todos mis momentos de zozobra de inseguridad cuando pensaba que no iba a salir del atolladero bueno él llegó allí siendo Alfredo B. Sechenique y con mucha naturalidad dijo que que mi novela le había gustado porque yo manejaba muy bien el anyway que el anyway era un recurso de los narradores anglosajones que eran capaces de contar una cosa ir en una dirección y en un momento dado ponían anyway y entonces salían en otra dirección y que eso en los autores en español no era tan frecuente pero que yo lo manejaba muy bien y yo a mí ese anyway esto no lo he contado nunca porque me ha dado mucha vergüenza pero como Alfredo ya tiene 80 y yo tengo casi 60 y somos los dos muy mayores para la posteridad quiero contarlo que cuando he tenido yo dudas sobre mí misma cuando me he sentido mal cuando me he sentido en un pozo cuando he pensado que no sabía por dónde tirar yo me he acordado de ese anyway y he pensado hombre no puedo ser mala porque Alfredo me dijo lo del anyway esa fue la segunda vez que yo conocí a Alfredo B. y después definitivamente tuve la suerte infinita siendo un escritor tan importante para mí al que yo admiro tanto de convertirme en amiga suya fuimos vecinos él vivía en Francisco Rojas y Luis y yo vivíamos en la calle Larra no fuimos solo amigos fuimos vecinos durante muchos años y bueno ese es uno de los regalos de la vida también poder ser amiga de Alfredo yo escribí un artículo una vez contando cómo nos divertimos despidiendo a Alfredo estuvimos haciéndole despedidas durante dos años largos que fue una cantidad enorme de ocasiones de vernos de reírnos y parecía que Alfredo no se iba a ir nunca y sin embargo Alfredo se fue y dejó un hueco en la calle Francisco de Rojas y en nuestro corazón de tal manera que ya ven si tengo yo cosas hoy que celebrar muchísimas tengo que celebrar la literatura tengo que celebrar la admiración mi admiración de lectora joven y madura porque no por ser madura he dejado de admirar a Alfredo Brice anyway no por ser madura he dejado de admirar a Alfredo Brice y tengo que celebrar como siempre la alegría inmensa de volver a verlo y de verlo tan guapo como se ha puesto hoy que está impresionante así que muchas gracias Alfredo muchas gracias Alfredo muchas gracias a todos bueno buenas noches muchas gracias a Luis y al Instituto Cervantes por invitarnos a a estar con Alfredo una persona a la que tanto queremos todos el otro día me preguntaba Germán que es su editor mexicano peruano que cuánto tiempo hacía que nos conocíamos a Alfredo y yo y lo estaba pensando y exactamente en el año 1971 que fue cuando Barral editores después del éxito de los novísimos de poetas se inventó una colección de narrativa que se llamaba Nova Narrativa que publicó Un mundo para Julius una novela de Marco Ricardo Barnatán que se llamaba Laberinto de Sion y una de Javier Fernández de Castro lo sé porque lo están mirando hoy en los que tengas esta memoria y lo que sí me acuerdo perfectamente es un cartel que hizo Barral que no lo he encontrado a plumilla muy bonito donde aparte de las tres caras que decimos venía un dibujo de Alejo Carpentier ¿te acuerdas? que supongo que sería para dar un poquito más de prestigio a la colección y con letras pequeñitas venían a María Mois Félix Azúa me acuerdo muy bien en el año 71 luego al acabar fue en una librería de Barcelona y al acabar salimos al Drastor al Drastor y me imagino que tomaríamos un par de vasos de agua y luego ya nos hicimos así un poco amigos yo ya te conocía porque tú habías publicado el huerto de mi amada se llamaba el libro de cuentos que lo habías publicado había sido a Césit en el premio el huerto cerrado que te habías quedado finalista en el premio Casa de las Américas en la Césit y no sé por qué me llegó a mí ese libro pero yo no lo había leído y estuvimos hablando del Drastor y luego cuando venías por Madrid nos vimos algunas veces me acuerdo que en Libertad 8 nos vimos de vez en cuando y no recuerdo muy bien pero me imagino que con Pepe Esteban también pero luego cuando en el año 86 es cuando ya de verdad que tú es cuando recordabas la fecha en el año 86 cuando más nos conocimos porque nos invitaron a ser jurados del premio Casa de las Américas de La Habana a mí me invitaron de jurado de poesía y a ti de cuento yo hice como siempre pregunté antes quién iba a ir porque si no va alguien conocido yo hasta José y me dijeron que ibas tú y dije bueno vale no claro yo iba desde Madrid y tú de Barcelona yo llegué como dos horas antes que tú y te esperé en el bar en el bar del hotel tú llegaste dos horas después te llevaba Conrado como no y no subiste ni las baletas a la habitación las dejaste en recepción y ahí estuvimos hasta las cuatro o las cinco o las siete de la mañana porque me imagino que Conrado diría que nos dejaran al día siguiente yo te decía pero Alfredo que son las dos que son las tres y tú al día siguiente tenías que dar el pregón del premio Casa de las Américas y iba el ministro Armando Jarro y al final tú decías no, no yo a mi habitación no voy yo no voy no, no voy pero vamos joder que son las dos Alfredo no, no yo a mi habitación no voy ya veo por qué dice porque me he enterado que está Ernesto Cardenal con doscientos dominicanos a las tres esto a las cuatro venga Alfredo que hay que subir tumbarnos un ratillo y ducharnos y eso no, no que de verdad que ya solo hay Ernesto Cardenal con cien dominicanos no, no todavía no subimos hasta que ya a eso de las seis te subí con uno que estaba de testigo de excepción naturalmente no bebía nada que se llamaba Raúl Zurita ¿te acuerdas? de Raúl claro pues estuvo allí aguantándonos toda la noche y luego me ayudó a tumbarte a la cama supongo que te quedaríamos un zapato cada uno porque te quitamos los zapatos te desabrochamos la corbata y así te quedaste al día siguiente que te abrochaste la corbata te pusiste los zapatos y fuiste y fuiste a dar el pregón que quedó maravilloso luego todo lo que pasó aquel mes que en realidad eran diez días pero que no nos dejaban venir siempre nos sacaban disculpas que si no había billetes que si el avión había pinchado que si nos sacaban disculpas para no dejarnos venir estuvimos un mes con un embajador peruano en La Habana que era amigo tuyo que no me acuerdo cómo se llama creo que duró poco el carro y bueno todo lo que nos pasó aquel mes lo cuentas luego en el primer tomo de las memorias permiso para vivir que no me hiciste caso porque yo bien que te dije que ese título no era el más conveniente tampoco era el más conveniente es el que ha dicho Pepe yo creo que el que más te convenía es una frase que decía mucho a tu mamá y que tú repetías dando pena a la tristeza no me hiciste caso tampoco y todo lo que pasó allí y en las continuas veces que nos hemos visto está contando las memorias un poquito exagerado pero está todo contando las memorias ya no conto nada más bueno nada más muchas gracias buenas noches buenas tardes es muy difícil decir algo después de lo que han dicho mis compañeros con los que estoy absolutamente de acuerdo así que medio discurso me lo han robado yo quiero decir que con Alfredo he tenido tres tipos de relación como ha dicho Almudena de ella misma la primera fue de admiración y no fue un mundo para Julio sino la vida exagerada de Martín Romaña que para mí es una de las más hermosas novelas en mi idioma que se han escrito jamás y desde el punto de vista de la isla que es Alfredo quiero decir está en el boom pero no está en el boom es un enorme novelista pero no tiene el punto de vista del resto de los novelistas yo creo que el lugar donde se sitúa Alfredo para escribir ese alter ego último de una saga de patricios cada vez más decadentes y cada vez más venidos a menos que no encuentra su lugar dentro de las clases o de la lucha de clases y por eso es tan original ese hablar de uno mismo con tristeza pero sin autocompasión ninguna ese sentimentalismo tan difícil de escribir en una novela y él está siempre ahí en el límite haciéndonos reír y llorar al mismo tiempo quiero decir el humor usado como lo usa Alfredo creo que es de las cosas más difíciles del mundo y no me viene a la cabeza ningún escritor en mi idioma que lo use con esa brillantez y con esa maestría después de la admiración que empezó por Martín Romaña claro me fui a ver la otra de la saga que es Octavia de Cádiz que para mí está a la altura de Martín Romaña luego ya vino Julius y luego las antimemorias fundamentalmente que también se ha hablado de eso el capítulo de Cuba que me parece la narración más rara original singular y es perpéndica como se puede contar la revolución cubana del modo que contó del modo que contó de un modo único en mayo del 68 en Martín Romaña no se ha hablado aquí de sus cuentos que son un prodigio él vive en un país donde algunos amigos suyos y sobre todo Julio Ramón Ribeiro escribía unos magníficos cuentos pero es de una maestría asombrosa mi favorito es ya desde el título le dan a uno ganas de leerlo se llama Eisenhower y la tiquitiquitín he dicho dos cosas la segunda es la amistad cuando la conocí Alfredo está muy dotado para la amistad porque es una de las cosas que más le lo que más le interesan son las mujeres y si es posible con alcohol luego los amigos no sé dónde queda eso la literatura pero sí él hace como el Gabo vivir para contarla ¿no? ¿y cómo lo conocí? pues es muy fácil yo no suelo pedirle muchas cosas a la gente sobre todo si son mis suegros y al comienzo de una relación de noviazgo que estaba muy al comienzo pero yo me enteré de que mis suegros en aquel entonces yo estaba casi novio pero no novio del todo con la que ahora sigue siendo mi novia después de 20 años eso me costó que me hicieran el favor me lo hicieron pagar durante 20 años el favor era que invitaran a cenar a Alfredo vino cenamos con Alfredo a los 10 minutos de conocerlo te haces hermano y no lo digo retóricamente ni como una exageración de Martín Romaña yo me siento hermano de Alfredo porque Alfredo pasa de ser un maestro admiradísimo a un hermano del alma en 5 minutos si eres capaz de darte cuenta enseguida de que es un maestro del lenguaje hablado de la anécdota nunca las cuenta iguales porque cada vez las va mejorando cuando las cuentan al final la última versión eso ya no se parece demasiado a la que tú viviste con él pero es mucho mejor que la que tú viviste con él la tercera cosa que nos une o al menos que me une a mí a él desde que se fue es la añoranza hay escritores que uno lee muchísimo y luego los conoce y cuando los pierde de vista no los echa mucho o nada de menos sigue leyendo sus libros en el caso en el caso de Alfredo en su amistad las risas las anécdotas las noches se echan mucho de menos es verdad que lo he encontrado varias veces en Lima pero yo ya estaba trabajando y ya estábamos en otra historia lo más bonito últimamente es que me he enterado que saca unos versos míos que le hice hace muchos años en su último libro que aún no he leído pero me lo ha enseñado lo hice esta tarde así que yo me he sentido como el bachiller Sansón Carrasco en el Quejote son estos es casi una bulería puntos y comas verbena del idioma buzón del aire balas de goma renglones con aroma así yo en voltaire luna de día lágrimas de alegría sin telarañas chabulerías Inés del alma mía Martín Romaña pluma traviesa amígdalas inglesas lengua con peros vino de mesa tu tarzán es mi César sin aguacero tuya es mi casa cholita satanasa tan pituquita hielo que abraza lagrimón que se casa con doña Anita habana loca cádiz en carnavales barrio latino lima que enroca los puntos cardinales de mi destino Lope Lope quevedo y el manco de Lepanto no se me piquen curen de espanto con el canto de Alfredo Brais Echenique no se alarme pero quiero soltarlo todo de un tirón antes habló alguien del café del country del hotel country cuando me enteré que existía ese café por los libros de Alfredo me hice un abono y siempre que he ido a Lima me he ido al country por si aparecía Alfredo que siempre aparecía yo me rajé y blasfemé es una especie de saloncito inglés con paredes de madera muy inglés con unos sillones muy cómodos donde es un abrigo para los solitarios y para los que buscan amistades fugaces el country ah yo me rajé porque llegaron a prohibir fumar ¿cómo se puede? ¿cómo se puede consentir en un bar inglés con buen whisky que prohíban fumar? tú sigues yendo tú no fumas este es un soneto que no conoce Alfredo el country club sin Brais y sin Alfredos por tantísimos pésimos conmigo multiplica la ausencia del amigo que ve tan doble como mis quevedos chabuco de los húmeros malquedos que ponen a Vallejo por testigo del guayno de las quenas del ombligo de mis amaneceres de tus miedos le falta sal a Lima cuando bajo al bar y no me esperas en tu silla y el cielo y el cielo es una mancha del carajo y el corazón en sol fabastardilla y dos pájaros tristes sin trabajo y un manco de lepanto en cada orilla ya acabo este es el último en el que hago una petición que ojalá ustedes no olviden cuando te recuerdo Alfredo se me atragantan la risa los fervores y los miedos desde que no voy a misa desde que no tengo credo ni militancia ni prisa mis santos son San Machado San González San Vallejo y San Brais que está a mi lado cuando tan cerca y tan lejos queda ya nuestro pasado cuando me siento tan viejo tan frágil tan aterido como tantos alteregos que tu pluma ha bendecido y aunque me paso y no llego tu prosa me has redimido de tanto cantar de ciego hace tanto que te añora este Madrid tuyo y mío que yo brindo aquí y ahora contra el dolor contra el frío por reír hasta la aurora compartiendo el buen bajío como hicimos tantas veces dicen que quien no se moja el culo no pesca peces con que abramos una hoja de ruta Lima-Madrid y descorchando un rioja bebamos en buena lid la lengua se queda coja sin guamán poma y el cid tu milagrosa escritura se encarama a la cucaña del amor y la locura así andamos en España huérfanos de la ternura febril de Martín Romaña y pues sé que el tiempo pasa y se escapa entre mis dedos y los relojes no atrasan porque es justo y porque puedo pido en esta santa casa el Cervantes para Alfredo gracias aplausos Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo hacer? Me he quedado tieso, tieso, totalmente tieso. Les agradezco a ustedes todos y a mis amigos aquí sentados a mi lado por las palabras de gratitud, de cariño, de afecto con que me han recibido. Ya decía Agustín Lara, no, Agustín Lara no era, era Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, como ven ustedes ha sido una reunión de amistad cuando Alonso y yo nos pusimos en contacto con Alfredo para decirle que habíamos sorprendido su viaje privado y que queríamos organizar este homenaje, insistió en que fuese una cosa de amigos y él mismo empezaba a dar nombres, estos y otros muchos, hasta que le decimos, bueno, bueno, vale, hay que cerrar la lista. Él insistía en que quería que fuese un acto de amistad porque la amistad es el tesoro de la vida y Alfredo es de los amigos que saben estar a las duras y a las maduras. Yo tuve la suerte de conocer pronto a Alfredo y aprendí muchas cosas de él. En su literatura y en su conversación da unos consejos muy certeros para dedicarnos a esta vocación de la creación literaria que tenemos. Uno de los valores que contagia a Alfredo es el valor de la admiración. Nosotros lo admiramos en parte porque nos ha ayudado a aprender a admirar, cosa decisiva si uno quiere dedicarse de corazón y honestamente y verdaderamente a un oficio. Alfredo, por ejemplo, que es lector de voto de Stendhal, pues más de una vez ha contado que en algunas páginas de la cartuja de Parma él se ha tenido que levantar, dejar el libro y ponerse a aplaudir al libro por la admiración que sentía leyendo a Stendhal. Por lo que se refiere al humor y a la ironía, esa estrategia literaria que tanto ha enriquecido nuestra literatura, siempre ha funcionado el consejo suyo, es decir, mucho cuidado, conviene sonreír porque la sonrisa te ayuda a mantener los ojos abiertos y hay que huir de la carcajada que te cierra los ojos. El humor como estrategia de la lucidez ha sido fundamental en la literatura de Alfredo. Y después la capacidad para vivir, resistir, sobrevivir, salir de las malas situaciones, salir de las crisis, que él ha contado tantas veces en sus memorias, crisis que te pueden acabar llevando a un sanatorio psiquiátrico o a una catástrofe amorosa, pero crisis de las que se puede salir y sobrevivir cuando la alianza con la vida es más importante que cualquier miedo. A mí me encanta siempre recordar que él nos confesaba que aprendió a escribir oyendo a los locutores deportivos del Perú, que allí aprendió toda su técnica literaria porque recordaba de niño y de joven la retransmisión de los partidos de la selección peruana de fútbol y siempre era ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! ¡Gol de Brasil! Así resumía su mundo literario. Bueno, son maneras muy sencillas y muy ilustrativas de enseñar cuáles han sido los ejes de su creación literaria. Yo creo que, como se ha dicho aquí, una de las más importantes de la literatura hispanoamericana, de la literatura en nuestro idioma después de los años del boom y de sus hermanos mayores, a los que siempre trató con una admiración cómplice. Bueno, y para acabar, pues yo también voy a contar una anécdota para explicar de qué manera a mí me pervirtió también y me trajo a la amada vida Alfredo Obray Sechenique. Y la voy a contar porque es una anécdota que ha dado la vuelta al mundo y como aquí estamos reunidos muchos de los que vivimos esa anécdota, pues quiero contarla. Yo acababa de estar con Alfredo en Costa Rica y muchas de las excursiones y de los paisajes que nos enseñó una amiga, Lidia Blanco, quiero recordar, acababan en la conclusión de que en Costa Rica estaba la biodiversidad más importante del planeta. Había iguanas, había cocodrilos, nos enseñaron toda clase de bichos, toda clase de animales. Era el estribillo en la gran riqueza natural y la biodiversidad de criaturas y de monstruos que había en Costa Rica. A la vuelta, muy al principio del verano, se estaba preparando un curso, la Complutense, que se hacía en Almería, un curso dedicado a la literatura, falló un invitado y me dijeron que si quería yo sustituirlo. Yo acababa, como profesor joven, muy académico, muy tomándome en serio las cosas, de publicar un ensayo sobre un mundo para Julius. Y entonces me invitaron a que fuese a hablar de un mundo para Julius. Se estaba preparando el encuentro que iban a dirigir Alfredo y José Manuel Caballero Bonal y el secretario era Pepe Esteban. Y nos invitó a su casa en el escorial para que fuésemos a pasar la tarde-noche y cerrar los detalles de ese congreso académico. Y yendo hacia el escorial, Alfredo me dijo, ¿te vas a dar cuenta que eso de que la mayor riqueza natural y biodiversidad que está en Costa Rica, eso es mentira? La mayor variedad de monstruos la vas a conocer en el jardín de Pepe Esteban. Y los acontecimientos, la verdad es que le dieron la razón. Bueno, acabamos en ese curso donde estaba Pepe Esteban ejerciendo de secretario, estaba Chus Visor, estaba Almudena, bueno, estaba Alfredo de director y estaba el inolvidable Ángel González, otro amigo de memoria presente que ha tenido el honor de que le arrojen huevos junto a Alfredo Brais Echenique más de una noche después de haberse puesto a cantar. Llegamos a Almería, fueron noches muy largas, un curso muy intenso de amistad y de celebración de la literatura y en la sesión de clausura había que entregarle el diploma a los alumnos. Alfredo no había pasado muy buena noche porque se había, la había pasado leyendo a Estendal y entonces hubo que subir a buscarlo a su habitación, pero llegamos al acto de clausura. Pepe Esteban, ejerciendo de secretario, tenía que entregar los diplomas, pero por un mal movimiento de la mano hubo la mala suerte de que la jarra de agua de la mesa se cayera sobre los diplomas. Y recuerdo la escena continuada de Caballero Bonal diciendo el nombre del alumno Antonio Rodríguez Pérez. Entonces se levantaba el alumno a coger el diploma y Pepe sacudía el diploma, lo limpiaba de agua y después hacía la entrega. Y al final, en las palabras de clausura que había escrito muy seriamente Pepe Caballero Bonal, pues ocurrió esa famosa anécdota que ha dado la vuelta al mundo, que la han contado con mil protagonistas en mil sitios distintos, pero que fue en un hotel del sur de España, en Almería, en los cursos de verano que entonces organizaba la Complutense. ¿Era en Roquetas de Mar? Era en Roquetas de Mar. Caballero Bonal, haciendo sus reflexiones sobre la importancia de la literatura, citó al académico y prestigioso profesor, don Manuel Alvar, y dijo, porque como dice don Manuel Alvar, y en ese momento Alfredo, que estaba medio dormido, abrió un ojo al oír Alvar y dijo, eso, eso, todo es Alvar, todo es Alvar. Y así se clausuró académicamente el curso. Bueno, fue entonces donde yo, joven profesor de literatura, me curé de espantos y he aprendido a vivir y a convivir en un mundo con una fauna y una biodiversidad maravillosa que quiero decirles que ayuda también a sobrellevar la gestión pública de un cargo como el que ahora tengo. Un cargo que me permite convivir con la biodiversidad del idioma, de la literatura, de sus gentes y que me da regalos como este de poder organizar con la Embajada del Perú, con el Centro Cultural de la Casa del Inca Garcilaso, este homenaje a uno de los grandes autores de la literatura en nuestro idioma de la segunda mitad del siglo XX y de la primera del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.